La Schneider Política Este gobierno y sus activistas se hicieron elegir prometiendo el cambio y gritando dos cosas. ¿Quién dio la orden? ¿Y los niños de la guajira? La Schneider Política le devuelve las mismas preguntas, incluso con más fuerza e indignación. Columna de Luis Carlos Vélez para Semana El gobierno de Gustavo Petro se montó en el poder bajo la premisa del cambio y la promesa de que las acciones corruptas de los gobiernos anteriores quedarían enterradas para darle paso a una administración que solo beneficiaría al pueblo y a los menos favorecidos. Pamplinas Las declaraciones de Schneider Finilla a revista Semana y en lo que se conoce tienen la Fiscalía en sus manos nos devuelve a la más asqueante de la política colombiana. La manera en que se reparten dinero para sacar adelante contratos u objetos políticos. Corrupción. Schneider Finilla crea el capítulo de la Schneider Política. Uno tan oscuro y atroz como la FARC Política y la DIS Política. Uno que tendría ejecutadores, objetivos y cerebro. Sobre los ejecutadores. Según lo declarado por el subdirector de la UNGRE, miles de millones de pesos de los contratos para los carotanques en La Guajira habrían sido entregados a Iván Nami, presidente del SNAD, y Andrés Calle, presidente de la Cámara, con el objetivo de sacar adelante proyectos respaldados por el Ejecutivo. Mermelada. Las declaraciones de Finilla forman parte de todo el entramado de supuesta corrupción que emana de la UNGRE, de donde salió su exdirector, Orbeo López, en medio de señalamientos por los contratos de más de 78 mil millones de pesos, y que ahora nos estaríamos dando cuenta también de que fueron usados como caja para mover temas electorales y políticos. Sobre los objetivos, según lo denunciado, el mecanismo usado habría sido la entrega de maletas con efectivo para mover votos en el Congreso a favor de las reformas, y para ello habrían participado intermediarios del alto gobierno, como la consejera para las regiones, Sandra Ortiz. Y sobre el cerebro, ¿quién dio la orden? En las declaraciones de Schneider Pinilla se menciona al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. ¿Estaba moviendo el Congreso con incentivos económicos provenientes de los contratos para el agua de la Guajira, que nunca llegó? Él dice que no. Entonces, ¿quién dio la orden? ¿Qué es gracia? Otra vez maletines con plata. Esta administración ha estado infestada con episodios de maletines con efectivo. Las bolsas que recibió Gustavo Petro, las maletas que le robaron a Laura Sarabia, la maleta que encontraron en las oficinas de la UNGRE, que supuestamente tenía 500 millones de pesos. Las amenazas de Aida Merlano, la señora de las maletas de efectivo con propósitos electorales. Y ahora, estas maletas para supuestamente los más altos miembros del Congreso. ¿Qué dice el del Partido Verde, otro rafaro de la supuesta lucha anticorrupción y de altísima autoridad moral para sindicar a diestra y siniestra? ¿Qué dicen en el Partido Liberal, Casa del Dr. Calle? ¿Qué dice el presidente, quien hizo los nombramientos en la UNGRE y en el Ministerio del Interior? Creo que la nueva fiscal se juega gran parte de su legado. Es el momento de mostrar su talante como fiscal independiente. Finalmente, si estos dineros que menciona la Schneider política fueron usados para que pasaran las reformas, el Congreso debería detener inmediatamente su debate. De otra manera estarían todos tapándose con la misma cobija. Este gobierno y sus activistas se hicieron elegir prometiendo el cambio y gritando dos cosas. ¿Quién dio la orden y los niños de la Guajira? La Schneider política les devuelve las mismas preguntas, incluso con más fuerza e indignación. ¿Quién dio la orden y qué pasó con las ayudas para los niños de la Guajira? La administración Petro está dando señales de que con su llegada nada cambió y que los cánceres que siempre han golpeado Colombia, como corrupción, injusticia, privilegios, roscas y mentiras, no se eliminaron como se prometió, sino que, por el contrario, hicieron metástasis.